Música Ay, que me derrito por caer, tomando tu espadajo al abismo de tu piel Ay, que me estoy muriendo poco a poco, mirarte y no tenerte, me está volviendo un loco ¿Por dónde estás? Que solo ven un poco más, de la miel que me envenena de pasión Oye, pum, 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 de mi corazón, ven y dime tú, no me digas no, porque ya no aguanto más, por ti me estoy muriendo Oye, pum, 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 de mi corazón, bajaré la luna por tu balcón, solo ven y dame más a lo que llevas dentro Ay, eres pecado y es mortal, debo morir, no importa, si te tengo al despertar Ay, hay demasiado fuego para andar, pidiendo dar a batalla y yo a punto de estallar ¿Por dónde estás? Que solo ven un poco más, de la miel que me envenena de pasión Oye, pum, 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 de mi corazón, ven y dime tú, no me digas no, porque ya no aguanto más, por ti me estoy muriendo Oye, pum, 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 de mi corazón, bajaré la luna por tu balcón, solo ven y dame más a lo que llevas dentro Me lo estaba en Navidad, no voy a enseñar una palabra Tú sabe bien que donde estés, aquí te espero Y ya no hay noche sin tus ojos, y ya no hay cuentas sin tus besos Y nada soy sin el perfume de tu amor